Es hora de hablar del capítulo más importante del UCM hasta el momento. Hoy revisaremos... Convengamos en que esta no es una cinta común y corriente. Al igual que Infinity War, se trata más bien de un evento cinematográfico, pero aún más significativo. No es algo que sorprenda, pues hablamos de nada más y nada menos que la culminación de más de 10 años de historia de la apuesta de Marvel para el cine. A pesar de que Infinity War es una película que empieza a darle forma al final de la saga del infinito, personas que no conocían mucho sobre el UCM podían verla y disfrutarla de todas formas. Muchas cosas no las entenderían, pero la tarea de entretener se vería cumplida con bastante ventaja. Con Endgame no sucede lo mismo. Lo que es algo bueno o malo dependiendo de quién vea la película. Este final, esta conclusión, está hecha pensando en el fanático. No en el espectador casual. Razón por la que la construcción de la trama se puede llegar a sentir muy lenta. Iniciamos echando un vistazo al desvanecimiento de la familia de Hawkeye, para luego volver a donde quedamos en la película anterior. Tony ha estado en el espacio junto con Nebula por varios días, pero gracias al poder de la conveniencia del guión, Capitana Marvel llega justo a tiempo para salvar el día. Al regresar a la Tierra, Tony se reúne con Steel y entran en conflicto, pues sucedió justo lo que Tony llevaba advirtiéndoles a los Vengadores desde hace años. Perdieron, pero ese hecho es precisamente una de las partes más interesantes que se pueden ver de un héroe, o en este caso, un grupo de héroes. Ver cómo tocan fondo y qué pasará desde ahí. ¿Qué determinaciones estarán dispuestos a tomar para seguir adelante? Al localizar de nuevo a Thanos, cortan su brazo sin vacilar, y luego, también su cabeza. Esta vez, Disney se arriesgó a mostrar algo más de crudeza, componente que ya se estaba haciendo desear desde hace mucho. Pese a que veo esto como un avance significativo, ya encuentro un problema grande. Recuerdo que al ver la película en el cine, cuando Thor dijo Apunte a su cabeza. Todas las personas comenzaron a reír a carcajadas, como si no fuera bastante obvio que dicha frase no pretendía ser un chiste, sino demostrar el trauma por el que estaba pasando el dios nórdico. Esto, por supuesto, es culpa de Disney, por acostumbrar a sus seguidores a escuchar chistes sin gracia cada 5 minutos. Ya estaba familiarizado con estos recursos, pero en este caso, perjudicó más la experiencia porque se sintió completamente anticlimático. Más de lo normal. Como mencioné en el video de Infinity War, una de las grandes virtudes del UCM es su conexión entre historias. Es un universo tan grande que se expande en diferentes direcciones que, sin embargo, está lejos de ser perfecto. Junto con villanos poco desarrollados y humor desmedido, el poco peso que algunas acciones tienen figura también como un problema crucial. Los Vengadores, la Semana de Ultron y la pelea de pandillas de Civil War son buenos ejemplos de esto. Sé que en eventos posteriores estas acciones siguen siendo referenciadas, pero no tuvieron el impacto que debieron. Por lo general, las cosas se estabilizaban en la película siguiente. Para Endgame, debía haber consecuencias. Consecuencias fuertes. Thanos no destruyó una ciudad, o un país, lo que ya hubiera sido disparador suficiente para llevar la situación a otro nivel. Thanos acabó con la mitad de la población universal. Ninguna acción de cualquier otro villano anterior se compara con esto. Antes de ver la película, pensaba que, como mínimo, debían pasar unos dos años desde el chasquido. Tenía que existir la oportunidad de ver los resultados de las acciones de Thanos. Fue bueno ver que no fueron dos, sino cinco. La humanidad se encontraba aún resentida, y los antiguos héroes buscaban ocupar un nuevo lugar en este mundo tan desolado. El Capitán es un consejero que busca seguir ayudando a las personas. Tony tiene una familia, y vive pacíficamente aislado de todo vínculo con su antiguo equipo. Y los Vengadores restantes se mantienen en acción solucionando los problemas que nunca dejan de aparecer. Como ya todos saben, después del time skip de cinco años, Ant-Man consigue salir del reino cuántico, y los Vengadores se reúnen para planear el viaje en el tiempo y conseguir las gemas del infinito del pasado. Antes de llegar allá, quiero tocar una posibilidad que me parecía muy interesante. ¿Y si el plan de Thanos funcionó? En la película anterior, había dicho que los planetas en los que había introducido su método para la supervivencia de la población habían prosperado. Nunca vimos si en la Tierra fue igual. Era evidente que la población aún se encontraba afectada por el suceso. Pero nada más. No hubo muchos detalles, fuera de cómo algunas personas seguían acostumbrándose a la nueva situación. Un escenario en el que el plan de Thanos funciona pondría las cosas un poco más interesantes, pues los héroes tendrían que enfrentarse a dilemas morales al decidir si valdría la pena traer a todos de vuelta, después de que el chasquido trajera cosas buenas. ¿Lo harían realmente por el bien colectivo? O más bien atendiendo sus propios intereses y poniendo todo en riesgo para traer de vuelta a sus seres queridos. Aunque claro, esto solo hubiera complicado más las cosas. Para poder cumplir con la misión del viaje en el tiempo, había que reunir a todos los miembros restantes. Nos reencontramos con los dos personajes que más desacuerdos causaron entre los fanáticos, Hulk y Thor. El gigante esmeralda ya no era la masa colérica tan querida por todos. Después de haber fallado, Bruce se sometió a un tratamiento con radiación gamma. Tras tantos años de mortificación por ser aquel con la maldición de Hulk, se dio cuenta de que podía abordar el problema desde otro punto. El profesor Hulk es la mezcla entre el intelecto de Banner y la fuerza de Hulk. Y considero que es un buen cambio para el personaje. Evoluciona. Ya no es un esclavo de su ira. Hubiese sido decepcionante ver que después de todo lo ocurrido, Bruce no hizo nada para cambiar su situación. No se siente fuera de lugar. Con lo poco que se podía involucrar a Hulk en las películas de Marvel, por cuestiones legales, se logró elaborar un arco que nos mostraba la evolución de Banner y Hulk como personajes. Además, para la misión que los Vengadores tendrían que cumplir, no sería muy conveniente tener a este Hulk. Pues podría echar todo a perder en cualquier momento. Mientras que Banner evoluciona y consigue hacer las paces con su otra identidad, con Thor sucede todo lo contrario. Retrocede unos 100 pasos desde donde estaba. Pero una vez más, no es una decisión desacertada. Podríamos asegurar que Thor fue quien más afectado se vio tras la batalla contra Thanos. Perdió al enfrentarlo por primera vez. En su segundo encuentro había adquirido un poder enorme, pero no fue suficiente para impedir que cumpliera su plan. Y por último, al buscar al Titán, teniendo en mente la esperanza de arreglar las cosas, se dio cuenta de que ni siquiera con la muerte del antagonista podría conseguir algo. Ya era demasiado tarde. Sin familia, sin honor, y con el pensamiento constante de que no pudo salvar a nadie, Thor pasa de esto... a esto. Y sacando los ya distintivos chistes de Marvel, no es mal cambio. Aunque es un dios, Thor se encuentra atravesando una fuerte depresión, que en su caso también se ha manifestado físicamente. Busca o deír la realidad, pero tan pronto como el nombre de Thanos es mencionado, su carácter cambia completamente. La mayoría de los personajes tienen su momento de brillar. Incluso personajes como War Machine, que antes se presentaba solo para ser el amigo de Tony, ahora tienen más relevancia y carisma. El humor cambia un poco en el sentido de que los personajes se burlan de sí mismos, de su propia historia, haciéndolo más ameno. Un buen detalle es el método escogido para viajar a través del espacio-tiempo. No es el típico viaje que altera el presente al modificar el pasado. Se asemeja más a, por poner un ejemplo conocido, los viajes del tiempo empleados en Dragon Ball. Si viajas al pasado y la alteras, se crea otra línea de tiempo que continúa desarrollándose teniendo en cuenta dicha alteración. Mientras que el presente de donde proviene el viajero, se mantiene intacto. Revisitar momentos específicos de la historia del UCM es todo un disfrute para el espectador. Ya conocemos la situación, pero ahora la vemos desde otro punto de vista. Somos testigos de detalles que si bien no vimos originalmente, se mantienen en sincronía con el resto de eventos del universo. Aunque no se seguirá esa lógica toda la película. Una de las quejas principales con respecto a esta cinta, era que Thanos no aparecía mucho. Pero es que esta no era su película. Él ya tuvo su momento de brillar y desarrollarse en Infinity War. Esta mirada debía centrarse en los Vengadores y cómo buscarían arreglar las cosas. Incluso con la poca participación que el antagonista tiene en la película, consigue mostrar la diferencia que cuatro años pueden hacerle a un personaje. Es poco tiempo el que hay entre cada versión de Thanos. Y sin embargo, en Endgame, es notorio que se trata de una representación en la que es alguien más joven, impulsivo y ansioso por cumplir su objetivo. Es mucho más violento porque aún necesita hacerse con las gemas, a cualquier costo. Es volátil, pero conserva su mente clara cuando se entera de que su victoria en el futuro no es completamente dulce. Endgame es el escenario perfecto para cerrar los arcos argumentales de varios personajes, para sanar viejas heridas que no permitían seguir adelante. Tony tiene un breve, pero valioso encuentro con su padre, a quien ve de forma diferente tras ver que este era capaz de apartar su lado egoísta por él, por su hijo. Este hecho será de vital importancia para entender un poco la decisión que Stark tomará después. Cuando los héroes regresan con las gemas, Thor se ofrece para chasquear los dedos y traer a todos de vuelta. Sus amigos le dicen que no se encuentra en condiciones, no porque carezca del poder, sino porque todas las emociones que se encontraban bailando en su interior no le permitirían hacer un buen trabajo con el guantelete. Finalmente, Hulk es el indicado para el trabajo, el único capaz de soportar todo el poder de las gemas combinadas. La potencia de este nuevo poder es tan increíble que ni siquiera Hulk, con toda su capacidad física, consigue soportarlo, dejando aún más clara la resistencia de Thanos, quien no chasquea los dedos con el guantelete una, sino dos veces. Todos son traídos de vuelta. Las personas que desaparecieron hace 5 años han regresado, como si nada. Hasta ahora, las cosas habían salido más o menos bien. Pero esto no duraría mucho, pues Thanos y su ejército, provenientes del 2014, llegarían a acabar con los Vengadores, desplegando un ataque que es un perfecto ejemplo de la ferocidad con la que un enemigo de esta talla debería remeter contra los héroes. Todo está listo para la batalla final. Iron Man, el Capitán América y Thor se alistan para enfrentar a Thanos una vez más, con la diferencia de que ahora lo harán juntos. Los tres lucen aspectos geniales. Iron Man utiliza el último traje que construyó, que hace referencia a su presentación clásica en los cómics, mientras que Thor se ve como un verdadero dios nórdico. Recuerda a esos guerreros vikingos amantes de la cerveza y la guerra, por lo que al luchar, no se ve para nada mal. Y es aquí que es presentada la escena más épica del UCM y del género de superhéroes en el cine hasta ahora. Todos los héroes que hemos conocido luchando lado a lado para detener a Thanos y su ejército. Son tantos detalles, tantos personajes, que muchas cosas escapan a la vista. Como dije antes, cada quien tiene su espacio para brillar un poco, por breve que sea. Al final, la atención se centra en Iron Man, quien sacrifica su vida para salvar a todos y acabar de una vez y para siempre con la amenaza de Thanos. Era una muerte que se veía venir y honestamente, creo que era la mejor manera de despedir al superhéroe. Mientras que Tony no goza de su hogar por más tiempo, el Capitán retorna al pasado a devolver las gemas a sus respectivas líneas de tiempo. Pero en lugar de regresar, decide quedarse y vivir la vida que se merecía con Peggy. Así, tenemos a la Viuda Negra y a Iron Man muertos, y a un Capitán América que no aparecerá más. Hasta ahí todo va bien, pero no dura mucho, pues la película decide desestimar su propia lógica para los viajes en el tiempo a última hora, en el momento en el que el Capitán regresa como un hombre anciano de la línea temporal principal. Lo cual es un error enorme, porque se supone que se debió haber quedado en una línea temporal alternativa. Pero bueno, los viajes en el tiempo son materia complicada, y tal vez se quería mostrar a un Steve Rogers anciano sin necesidad de complicar mucho su regreso. Como dije en el video anterior, el UCM está lleno de lagunas argumentales, así que esto tampoco es una novedad. En general, considero que es una muy buena película. Cierra de forma satisfactoria toda una era del entretenimiento, nos brinda momentos interesantes y luchas emocionantes. Si la vemos como película individual, la cosa cambiaría bastante, y no para bien, pero como ya lo aclaré al principio, no sería justo juzgarla de esta manera. Endgame también nos da algunos anuncios de lo que será de este universo cinematográfico en el futuro. El escudo del Capitán América lo portará Sam Wilson, mejor conocido como Falcon, quien a su vez estará acompañado por el soldado del invierno. Realmente veo muy difícil que cualquiera de estos dos llene los zapatos del Capitán original. El trabajo que hizo Chris Evans con el personaje fue increíble, ya que tres de los Vengadores originales no estarán más, habrá que darle mayor atención a personajes como Doctor Strange, Wanda, Pantera Negra, los Guardianes y Thor. Aunque sinceramente, creo que de aquí en adelante, continuar con este universo no será tan sencillo. Ya en los últimos momentos de la fase 3, se dejaron ver varias decisiones que se apreciaban fuertemente influenciadas por lo políticamente correcto, y dudo mucho que esto sea algo que se vaya a presentar poco. Con fallos y aciertos, Endgame ya ha conseguido lo que muchos productos no, hacerse un espacio en la memoria de las personas y en la historia del entretenimiento. Si les gustó el video, les agradecería mucho un like. Y si quieren ver más contenido similar, pueden suscribirse también. Espero que comenten y sugieran temáticas que les puedan interesar. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Mi nave!